Y esto es para todas las mentirosas y con armonía 7 vamos a gozar Estoy solo y triste meditando en un rincón y me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y no supiste aprovechar la fidelidad que me juraste ante el altar Porque sin tus besos siento que yo moriré, porque si no vienes como un niño lloraré Quizá por quererte yo allí mismo me alejé y con tus palabras busitando yo porque Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya de mentiras Y sigan disfrutando del ritmo sabrosón de armonía 7 ¡Vamos ahí! Estoy solo y triste meditando en un rincón y me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y no supiste aprovechar la fidelidad que me juraste ante el altar Porque sin tus besos siento que yo moriré, porque si no vienes como un niño lloraré Quizá por quererte yo allí mismo me alejé y con tus palabras busitando yo porque Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya de mentiras Vaya para ti, mentirosa Te lo dice, Eben ¡Rico! Basta ya, basta ya de mentiras Ahora sí Tenga ese ritmo La Leidermanía La Leidermanía La Leidermanía La Leidermanía La Leidermanía